¡Familia Hexatron, primera carrera de la noche en el día martes, semana 14, en este nuevo y maravilloso recorrido! A continuación, Jory Magallón contra Jory Dan Martínez. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Inicia el recorrido! ¡Se deslizan los dos! ¡A bien, a bien! ¡Y suben a la parte alta de este recorrido! ¡Así como lo escuchan! ¡Nuevo y totalmente para los atletas! ¡Vamos, vamos bien, vamos bien! Magallón contra Jory Dan Martínez es una nueva experiencia. Y lo están estrenando dos atletas que están desde el primer día en esta temporada, en la primera etapa. ¡Vámonos! ¡Siempre la competencia dando sorpresas para todos ustedes! ¡Se cruzan en el circuito! ¡Eso! ¡Y estamos en la semana número 14! ¡Vámonos! Los atletas están concentrados para lo que se viene, nada más y nada menos que la recta final. ¡Halamos allá! Y aún así, se encuentran con nuevos retos. ¡Álalo! ¡Namilado! Magallón tiene la ventaja. Sube nuevamente uno de los vagones Magallón. ¡Cateando ahora Magallón! También Jory Dan. ¡Excelente, capi! Última rastrera para él. Antes de llegar al área de la puntería donde todos se definen en Hexatron Estados Unidos, a trabajar con los aros y con los sacos de arena. Preste atención a derribar primero los tótems sin que se caigan los cubos. ¡Vamos, capi! ¡Vamos! Circuito de los vagones industriales. ¡Magallón no derriba! ¡Apa, no, no, capi! Tiene la ventaja Jory Dan. Buscando el primer punto de la noche. Lanza el zurdo. Derriba el zurdo. ¡Falla! Magallón. ¡Jory Dan! ¡Falla, Magallón! ¡Venga atrás! Trabajando con los aros más pequeños de la temporada. ¡Capi, tranquilo, respira! Día martes, una noche fresca, maravillosa para la batalla. Jory Dan por el primero, Jory Dan por el primero. Jory Dan, ¡vaya! ¡Derriba Magallón! ¡Lo puede liquidar Magallón! ¡Lo puede liquidar Magallón! ¡Jory, vaya! ¡Jory, derriba! ¡Jory Dan, Jory Dan, Jory Dan, Jory Dan! Y el primer punto histórico en este circuito, en la historia de este recorrido, es el cubano de Fontana, California. ¡Jory Dan Martínez, que la saca del parque, en el nuevo circuito de los vagones industriales! ¡1 a 0 arriba el equipo azul! Y el tiempo de Jory Dan, ¡2-0-1 para que queden marcados! En el exatrón, acabamos de vivir la historia, primer punto en este circuito. Arriba el equipo azul, ¡1 a 0! A continuación, Javier Cintrón contra el Toro, ¡Chuy Almada! ¡Concentrados! ¡Lictos! ¡3, 2, 1! ¡No! ¡Se deslizan los carros, se deslizan las sillas! ¡Vamos, Jory! Y es la primera vez para Chuy, para quien viera el recorrido, tiene la ventaja el Toro en este momento. ¿Tienes un aro? ¿Tienes un aro? ¡Eso! Y ustedes también familiarizándose. ¡Vamos, Jory! Con cada uno de los carriles, cada una de las etapas, que presenta el circuito de los vagones industriales, el descenso de Chuy. ¡Haciendo derecho! ¡Vámonos! Están juntos los vagones, ya se activan las compuertas, caen, el sonido no delata. ¡Muy bien, Javier! ¡Vienen para acá ahora! ¡Eso! Sigue teniendo la ventaja el Toro, doble beneficio la noche de hoy. Nada más y nada menos que por un año. Llevan buen tiempo, lleva un buen tiempo, Chuy. ¡A damos, vámonos! Masajes terapéuticos para los atletas, para cuando terminen la competencia. Vagón inestable para Javier. Y el otro beneficio para cada uno de los atletas del equipo ganador, una medalla de salvoconducto. ¡Un perdiente! ¡Eso, Chuy! ¡Perfecto! Va a llegar primero Chuy al área de la puntería. Allí viene Javier. Dos rastreras para él. Chuy comienza a trabajar con los alos. Ya derriba un tótem, ya derriba otro. Y otro. ¡Le queda uno! ¡Vamos, vamos! Allí viene Javier. ¡Tranquilo! No. Lanza a Chuy, ya derriba a Chuy. Le quedan cuatro cubos a trabajar con los sacos para él. Derriba a Javier. ¡Ese, ese, ese! Le quedan dos cubos a Chuy. ¡Súper bien, J! ¡Súper bien! Regresa Javier a trabajar con los aros. Chuy tira, colocar y falla. Vuelve a lanzar. Ya derriba por el segundo punto. Allí está el toro. ¡Aquí está el toro! En las piedras del área de la puntería. En este nuevo recorrido. Dos a cero en la pizarra a favor del equipo azul. El tiempo de Chuy. ¡1.31! Continuación, la cuarta carrera de la noche. Johnny Magallón contra Elías Tirado. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Muy bien! Iniciamos nuevamente el recorrido. Y el grito de Elías Tirado. La velocidad subiendo. Algo que tiene que contrarrestar Johnny Magallón. ¡Busca el empate! El equipo rojo. Ya pasó Javier. Ya pasó Johnny Magallón. Los dos están buscando su primera victoria. Ya movieron la escalera. Comienza el ascenso. Se cruzan en el circuito. Una especie de X que usted ve. Desde bien arriba en el cielo. De las diferentes tomas que tenemos, como siempre, en la competencia más feroz del planeta. Cae la plataforma. El descenso de los dos. Más parejos imposibles. Nuevamente el ascenso. En el último vagón. Dos rastreras y área de la puntería. Un circuito largo, extenso. Muchas etapas. Hay que estar muy concentrado. Poco a poco se están familiarizando con el recorrido. Llega Elías. Lanza Elías a trabajar con los aros. En la primera etapa. Derribar los cubos. Ya derriba Magallón, que está buscando su primera victoria. ¡Dame pierna! ¡Dame pierna! ¡Dame la campeón! Ayer iniciamos la semana y la victoria fue para el equipo rojo. Se prenden las bancas. Están iguales. Magallón. Derriba Magallón. Y ahora le quedan cuatro cubos. Johnny. Vaya. Lanza Elías. Se cayó el cubo con el tótem. Tiene que colocar el cubo y tiene que colocar el tótem Elías tirado el Tarzán Moricua. Tiene la ventaja Johnny Magallón. Podría caer el empate. Regresa Johnny. Sabe que tiene la ventaja. Tiene que colocar nuevamente el tótem porque se cayó por contacto del cubo. ¡Magallón! ¡Falla! Regresa el Tarzán Moricua. Sigue lanzando. Vaya. Vuelve a lanzar. Vaya. Magallón por la victoria, por el empate, por el 2 a 2. ¡Allí está! Primera victoria para Johnny Magallón. En esta noche fresca 2 a 2 la pizarra. Primera victoria de Johnny en este nuevo recorrido. ¡Vaya! Dos a 2 la pizarra. Se empató todo en este nuevo recorrido en el cual a continuación vamos a vivir por primera vez el clásico entre Javier Cintrón y el vaquero Kelvin. ¡No es rentería! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Una vez más Javier Cintrón! Recuerden lo que hizo el día de ayer en el circuito de velocidad. Cinco victorias para Javier trabajando con los discos. En esa mesa X-Tinz. ¡Eso, métele! ¡Hoy clásico! ¡Bien, bien! Para los dos por primera vez en este recorrido. ¡Hasta el final! Dos a dos la pizarra. ¡Vamos, vaquero! ¡Vamos, vaquero! ¡Caen las compuertas de los vagones! ¡Venga, Javier Cintrón! Tiene la ventaja el vaquero. Hay un sub y baja. Se cruzan los atletas. Varias etapas. ¡Venga, que bien! ¡Venga, Javier! Al vaquero casi se le olvidaba. Le daba una cuerda, tumbara una de las banderillas. Son muchas etapas. ¡Cable, cable! Hay muchas cosas de por medio. Se puede desarrollar velocidad. Hay descenso. Hay ascenso, escaleras. Hay de todo en este circuito, familia X-Tinz. ¡Venga, papi, venga! A ver, ¿quién coloca el tercer punto en la pizarra? Javier se va arrastrando como puede con las dos manos. Increíble lo de Javier. Descenso para Javier. Un poco más rápido en este circuito. Llega al área de la puntería y todavía el vaquero no ha lanzado. Muy bien. ¡Venga! ¡Arriba Javier! ¡Derriba el vaquero! ¡Derriba Javier! ¡Vamos allá! ¡Vale, va, que va, que va, que va, que va! ¡Regresa el vaquero con los sacos! ¡Lanza el vaquero! ¡Derriba el vaquero! ¡Lanza Javier! ¡Javier! ¡Derriba! ¡Derriba el vaquero! ¡Javier derriba! ¡Derriba el vaquero! ¡Vaya Javier! ¡Va a regresar con dos sacos! ¡Viene el vaquero por la victoria! ¡Por el tercer punto! ¡Allí está! ¡El vaquero Kelvin no es rentería! ¡Colocando el 3 a 2 en la pizarra! ¡Ganándole la batalla! ¡Javier Sintrón para colocar el tercer punto para el equipo azul! Sigue la batalla pareja 3 a 3 el marcador a continuación. ¡Duelo borico en este recorrido! ¡Javier Sintrón contra Elías tirado! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Luego en la silla! ¡Y lo disfruta Elías tirado en los primeros metros de este circuito! Esta semana recuerden que el día domingo se completa el grupo de 5 caballeros que estarán en la última semana que comienza el lunes que viene. En este momento 6 caballeros en la competencia. ¡La escalera! ¡La escalera! ¡Vamos del saco! Y los 6 caballeros, 4 son del equipo azul, 2 son del equipo rojo. Johnny Magallón y Javier Sintrón contra Elías tirado. El vaquero Kelvin no es rentería. Yolidán Martínez, Chuy Armada y Elías tirado que está corriendo en este momento en el circuito. 10 atletas estarán en la semana final y el 16 de enero. Usted va a conocer al campeón y la campeona y cada uno se va a llevar 200 mil dólares. ¡Parejos en el circuito! ¡Vamos, Jay! Elías, Javier. 3 a 3 la pizarra. Elías y Javier buscando el cuarto punto han llegado al mismo tiempo, así como lo escuchan. Están iguales. ¡Derriba Javier! ¡Tiene la ventaja Javier que ya derribó dos totems! ¡Monumental lo de Javier Sintrón! ¡Dejándolo todo! ¡Vamos arriba campeón! Ya entendemos y ya sabemos su limitación con la pierna izquierda. ¡Vamos! En la estrella, ¡vamos! Ha generado una forma de correr diferente, entendiendo la limitación que tiene ahora, buscando estar al 100%. ¡Derriba Javier! ¡Vaya Elías que sigue trabajando en la primera etapa y va a buscar los aros! ¡Ida y vuelta para él! ¡Javier! ¡Elías! ¡Ya derribó! ¡Javier! ¡Javier! ¡Vaya! ¡Elías! ¡Que cuente, Jay! ¡Que cuente! ¡Venga! ¡Agnete la fuerza, Jay! ¡Javier besando el saco de arena! ¡Locout! ¡Locout! ¡Locout a Javier! ¡Desaparecen los puños! ¡Celebra Javier! ¡Allí está! ¡4 a 3 la pizarra! ¡Aquí está el campeón de la quinta! ¡4 a 3 la pizarra! ¡Favorece el equipo rojo! ¡Presta atención! ¡Seguimos en una batalla muy pareja la noche de hoy! ¡Día martes! ¡Semana 14! A continuación, Jory Magallón contra el vaquero Kelvin Noé Renterí. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Usted abroche el cinturón! ¡Que ellos andaban sin cinturón! ¡Y por eso la velocidad! ¡Por eso se lo digo si está llegando en este momento! ¡Derecha! ¡El vaquero contra Magallón! ¡Jalando la cuerda! ¡Bueno, Capi! ¡Bueno! ¡Vamos, ya está! ¡Se activa el carril! ¡Entra abajo! ¡Ahí abajo! ¡La escalera! ¡La escalera! ¡Ventaja para Johnny! ¡Va arriba! ¡Vamos! ¡Vete, ve, ve! ¡Derecha! ¡Bajito ahí, bajito ahí vamos! ¡Buena, Capi! ¡Golpeó el cubo y derribó el tóter! ¡Magallón! ¡Tiene la ventaja! ¡Sigue trabajando el vaquero en la primera etapa! ¡Magallón derriba! ¡Magallón en la segunda etapa! ¡Magallón derriba! ¡Ahora sí! ¡Derriba el vaquero! ¡Estamos iguales! ¡Venga, venga! ¡Tirando por debajo del brazo! ¡Tirando a colocar el vaquero! ¡Derriba dos cubos! ¡Derriba Magallón! ¡Derriba el vaquero! ¡Le queda uno al vaquero! ¡Le queda uno! ¡Magallón! ¡Magallón! ¡Magallona! ¡Johnny Magallón con otra victoria de la noche de hoy! ¡Otra victoria para Johnny Magallona! ¡Rriba el equipo rojo en la pizarra! ¡5 a 4 la pizarra! ¡Favorece al equipo rojo un punto! ¡La diferencia todo muy parejo en este recorrido! ¡A continuación, Johnny Magallón! ¡Contra el toro Chuy y el mal! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Busca el empate el toro Chuy y el mal! ¡En una noche importante para todos los atletas! ¡No solamente por el beneficio principal de tener masajes terapéuticos de recuperación por un año para todos los atletas del equipo ganador! ¡Sino que también nada más y nada menos que todos se van a ganar una medalla de salvoconducto! ¡Pensando en los duelos de eliminación en la recta final de la temporada! ¡Y estos dos atletas, cada uno tiene dos medallas! ¡Uno de los dos va a terminar la noche con tres medallas de salvoconducto! ¡Un abrazo a todos! ¡De costa a costa, de punta a punta! ¡De norte a sur, este a oeste a lo largo y ancho del país! ¡Duelo mexicano en este momento! ¡Tiene la ventaja en destrucción Arizona! ¡Uno metros atrás, Johnny Magallón en de San Diego! ¡Toda la gente que disfruta el satrón de Estados Unidos a través de la pantalla de Telemundo Arizona y Telemundo San Diego! ¡Tiene la ventaja, Chuy! ¡Ya te llegó tres! ¡Conectado en el área de la puntería en esta carrera! ¡Ha fallado Magallón todos sus primeros tiros! ¡Chuy! ¡Derriba a Chuy! ¡A trabajar en la segunda etapa! ¡Falla Magallón! ¡Falla Chuy! ¡Falla Chuy! ¡Derriba Magallón! ¡Falla Chuy todos los primeros disparos con los sacos de alentos! ¡A vos a ver si hace el ajuste! ¡También Magallón! ¡Magallón! ¡Derriba Chuy! ¡Derriba Magallón! ¡Atención! ¡Magallón! ¡Derriba Magallón! ¡Vame Chuy! ¡Falla Chuy! ¡Estamos iguales! ¡Estamos iguales! ¡Está para cualquiera de los dos! ¡Llegó la amenaza roja! ¡Llegó la amenaza azul! ¡Dos grandes atletas! ¡Epa! ¡Derriba Chuy! ¡Lo puede liquidar Almada! ¡Lo puede liquidar el toro! ¡Se tiene que ir así! ¡El toro! ¡El toro! ¡El toro por el empate! ¡Magallón! ¡El toro! ¡Magallón! ¡Magallón! ¡Johnny Magallón! ¡Y lo grita todo el equipo rojo! ¡Allí está Magallón colocando el sexto punto! ¡Sonríe Javier! ¡Sonríe Katherine y Barben! ¡Sonríe Viviana! ¡Celebra Magallón a los Javier sin tron! ¡Y a Milen y a Dinón a todos sonríen! ¡Es pura alegría el equipo rojo! ¡Seis a cuatro a la pizarra favorece al equipo rojo! ¡Diez carreras hasta el momento! ¡En el nuevo circuito de los vagones industriales! ¡A continuación Javier sin tron contra Yolidán Martínez! ¡Concentrados! ¡Lictos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Yolidán! ¡Vamos papá! ¡Vete caña! ¡Vete caña! ¡Vete caña! ¡Javier contra Yolidán Martínez! El de Bayamón, Puerto Rico Por el equipo rojo Y en el equipo azul es de Fontana, California El cubano Yolidán Martínez ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Gracias familia Hexatlón Este servidor, Frederick Goldemurk A la distancia Siempre pendiente de ustedes ¡Es un poder! Recordándonos Y es que gracias a ustedes estamos aquí En el All Stars Todos Estrellas ¡Cuidado en el cruce! Una tradición El reality show más longevo El que tiene más temporadas en Telemundo Somos nosotros Pero gracias a ustedes ¡Aquí la derecha! ¡Está el aro ahí! Y este enero es de Impacto ¡Lo dejamos todos! El 16 de enero La gran final de Hexatlón, Estados Unidos Un hombre y una mujer 200.000 dólares cada uno Al día siguiente La tercera temporada De La Casa de los Famosos Donde todo ¡Venga, Jordi! Puede y va a pasar Y por supuesto El regreso de Rafael Amaya En El Señor de los Cielos ¡Ya llegaste! ¡Vamos papi! ¿Qué más quieren? Buena papi, buena 6 a 4 La La Pizarra A favor del equipo rojo ¡Eso! Yoridán Derriba Derriba Yoridán Tiene la ventaja Yoridán Agarra todos Le queda un tótema Yoridán Le quedan dos A Javier Lanza Javier Derriba Javier Derriba Yoridán Falla Javier ¡No quiero papi! ¡No quiero papi! Falla Yoridán Segunda etapa Para él Derriba Derriba Y aquí viene Sintrón Sintrón Que tira casi A colocar Javier Le queda uno Javier Le queda uno A Javier ¡Javier! Yoridán Martínez Milésima de segundo ¡Ostras! ¡Pichado levantado! ¡Otra! ¡Otra! ¡Puede fuerte! ¡Otra unidad Para Yoridán Martínez Que la saca del parque Una vez más La noche de hoy 6 a 5 La pizarra A favor del equipo rojo Pero se acerca El equipo azul Rujen rojos y azules En el nuevo circuito De los vagones industriales Todos necesitan Se empató todo 6 a 6 La pizarra En este momento Ese es el marcador En una batalla Espectacular hasta el momento Se han familiarizado Rápidamente Con este nuevo recorrido A continuación Repiten en esta carrera Un duero en el cual Elías Tirado Está buscando revancha Porque es contra Javier Sintrón ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos Javier! ¡Vamos! Y ahora cuando la pizarra Está 6 a 6 ¡Eso es papi! ¡Vamos! Es una buena oportunidad El momento perfecto Para preguntarle a usted ¿Quién cree? ¡A la J! ¿Qué equipo cree usted Que se puede llevar La victoria La noche de hoy? Estamos en todas Las redes sociales Como arroba Exatron Estados Unidos Y usted puede opinar Opine utilizando El hashtag Exatron E-E-U-U ¡Bien papi! ¡Bien eso es! Les recuerdo Que también estamos En la red social De TikTok Allí nos puede encontrar Como Exatron E-E-U-U Se confundía Javier Sintrón Se iba por otro lado Tuvo que regresar ¡El aro J! ¡Cuidado con el aro! No es fácil Sobre todo Esa etapa Donde los atletas Se van cruzando ¡Excelente! Y eso que muchas O en gran parte De la superficie De cada uno De los vagones De esos contenedores ¡Excelente! Está la señalización ¡Vamos campeón! Las señas Las flechas Elías contra Javier 6 a 6 De arriba El de Barranquitas También el de Bayamol También le enviamos Un saludo A toda la gente Que disfruta A través de la pantalla De Telemundo Puerto Rico Derriba Javier Derriba Elías Elías Vaya Elías Javier Javier Sintrón Enchufado Elías derriba ¡Que cuente tiene! ¡Venga! Derriba Elías ¡Que desaparezcan los puños! ¡Que desaparezcan los puños! ¡No caos! ¡No caos! ¡No caos de Javier Sintrón! Segunda victoria para él En este recorrido La noche de hoy 7 a 6 La pizarra Y ahí está El campeón de la quinta 7 a 6 La pizarra A favor del equipo Rojo Un punto de la diferencia A continuación Johnny Magallón Contra Joridán Martínez ¡Concentrados! ¡Listos! 3 2 1 Se deslizan las sillas Y hay velocidad asegurada En esta carrera ¡A supercapistal! ¡Qué historia maravillosa! Por favor De Johnny Magallón Yoridán Martínez ¡Gira! De la primera semana Y cómo se ganaron El beneficio de estar Con todas las leyendas Con gran parte de ellas ¡La pijala de una raya! Porque muchas más Que están disfrutando A través de la pantalla De Telemundo ¡Vamos! ¡Perfecto! Que seguramente Estarán imaginando Y pensando Cuando será mi llamado Un abrazo A toda la gente Que ha formado parte De cada uno de los atletas De esta historia maravillosa Magallón tiene la ventaja Ya no tengo miedo De decirlo Este servidor Lo comparte con ustedes Magallón está al 100% Ha regresado el capi oficialmente No tengo dudas Seguramente Ustedes tampoco Llega primero Al área de la puntería Buscando el octavo punto ¡Esa es Katir! ¡Eso! Derriban los dos ¡Eso! Derriba Yoridán ¡Eso! Derriba Yoridán ¡Eso! 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 Derriba el cubo Yoridán Tiene que colocar el cubo Y el tótem Y ahora Estamos iguales ¡Eso! 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 Se cayó el tótem De Magallón Y ahora puede caer el empate Yoridán que ha ganado dos veces ¡Fontana, California! ¡Fontana, California! ¡Hacen cola para picharle! ¡Todos quieren picharle! ¡La saca del parque por tercera vez en la noche! ¡Ha caído el empate en esta batalla! 8 a 7 La pizarra está arriba En el marcador El equipo azul Que está buscando el match point A continuación Yori Magallón Contra Elías Tirado ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Bonita responsabilidad Para el Tarzán Boricua ¡Venga ahí! 27 años de edad para él ¡Arriba! Contra La Bestia Contra El Verdugo Contra La Máquina De Ocotrán Jalisco ¡Vamos! Magallón 41 años de edad ¡Muy bien, papá! Y es que la edad es eso Solamente un número ¡Muy bien, papá! Y vaya que lo ha demostrado A la larga de la temporada ¡No fuimos! ¡Bien, papá! ¡Bien! ¡Cuidado ahí! Ahora es Magallón Quien tiene instalado Una máquina en el pecho Una cámara Allí lo ven Ustedes disfrutando De esas tomas ¡Aquí, bala! Después de la batalla De la competencia Vayan a HexatronEU.com ¡Bien, Tarzán! Allí pueden disfrutar De la convivencia Lo que está pasando Con el equipo rojo Lo que está pasando Con el equipo azul ¡Excelente, Cati! El descenso de los dos Al mismo tiempo Toma tu respiro, Tarzán ¡Qué buena batalla! ¡Se encabe Magallón! ¡Puso las manos Magallón! ¡Está bien, Magallón! Se resbalaba En esa plataforma ¡Derriba, Tarzán! ¡Derriba, Elías! ¡Se cuente, Capi! ¡Echo cuidado! ¡Derriba, Magallón! ¡Aprovecha, Tarzán! ¡Ahí lo tienes! ¡Vete manos! ¡Hay un rocío Sobre esas plataformas amarillas! ¡Derriba, Elías! ¡Magallón! ¡Casi se cae! ¡Casi se cae! Creo que tiene que poner otra vez el tótem Tiene que colocar el tótem otra vez porque ese token de Lías se cayó cuando golpeó derriban los dos están iguales Magallón buscando el octavo punto buscando el empate falla Magallón Elías que tiene la oportunidad de ficar adelante en esta etapa Elías a trabajar con los sacos por el noveno Elías falla Elías derriba Elías Magallón falla Magallón derriba Magallón lanzado con Lías muy abajo Elías derriba Elías le queda uno Elías por el noveno por el noveno el Tarzán por el noveno el Tarzán por el noveno el Tarzán vaya Elías a buscar los sacos de arena Magallón que no se rinde que le presenta batalla hasta el final hasta el último lanzamiento Elías ¿Cómo dice Elías? ¿Qué grita Elías? Elías colocando el noveno para el equipo azul le gana la batalla Johnny Magallón aquí está el de Barranquitas colocando el match point 9 a 7 la pizarra a favor del equipo azul punto para Elías 9 a 7 la pizarra a favor es el equipo azul a continuación Javier Sintrón que ha ganado dos veces la noche de hoy para tratar de evitar la victoria del equipo azul y para tratar de cerrar todo por primera vez en este circuito alguien que ha ganado tres veces en este recorrido la noche de hoy Yoridán Martínez concentrados listos 3 2 1 Yoridán quiere cerrar tiene su cuarta victoria de la noche pero aquí está Javier Sintrón a la derecha levanto la valla levantar ayer la figura fue Javier se robó el espectáculo bajo un sol radiante en el circuito de velocidad hoy es Yoridán Martínez el que se está convirtiendo en el héroe del equipo azul porque además las victorias han llegado a momentos importantes momentos claves todos los atletas del equipo ganador la noche de hoy se van a llevar un año de masajes terapéuticos para la recuperación física y una medalla de salvoconducto para todos los atletas recuerden en el equipo azul Chuy Almada tiene dos y el resto tiene una en el equipo rojo Johnny Magallón tiene dos el resto del equipo tiene una y solamente Alondra Nona González no tiene una medalla con mucho cuidado llegan al área de la puntería o lo termina Yoridán o Javier coloca la octava derriban los dos Javier vamos a ver si aparece por lo general lo hace cuando el equipo más lo necesita Javier Javier Yoridán vaya Yoridán vaya Yoridán sin tron sin tron le queda uno sin tron se ríe Javier Javier que desaparezcan los puños que desaparezcan los puños una vez más knockout 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 mirado al cielo 9 a 8 y ahora el equipo rojo irá por el relevo Música